Amigos de Autocosmos, ¿cómo están? Soy Alejandro Constantonis y como se pueden dar cuenta, estoy muy, muy bien acompañado. Estoy a punto de conocer y manejar la última generación del Mustang Match One. Primero vamos a empezar. ¿Qué rayos es esto de Match One? Bueno, Match One es una velocidad relativa, 1.234 kilómetros por hora o un poquito más de 350 metros por segundo, es la velocidad Match que usan los aviones. Este vehículo debe andar más o menos acercándose hacia los 280 kilómetros por hora, pero el acrónimo Match One se usa desde 1969 en donde sale la primera generación de un vehículo con ese nombre, Match One o Match Uno. Los más famosos son los de la primera generación, pero con el facelift que es de 1971 a 1973. Este Mustang muy, muy grande, de hecho en la película original de 60 segundos, Gone in 60 Seconds, el Mustang original de la película original era un Match One 1972 o 73, pero no es el famoso Eleanor que hizo popular Nicolas Cage en la segunda generación de la película. El primero, que si le buscan en internet van a ver, es un Match One, tienen el coche conservado en muy mal estado después del rodaje de la película, es una historia interesante. Regresemos a la nueva interacción y sigamos un poco con la historia. En esta época oscura de los Mustangs en los 70, después de la crisis petrolera, hacia 74 a 78, por ahí del año 75, hubo una versión de Match One, que tenía un motor 6 cilindros y era prácticamente como para seguir un poco con la tradición. Incluso hubo un Mustang Cobra 2 y con estas generaciones pequeñitas de Mustang. Hacia el año 2003 nace una generación nueva de Mustang con el acrónimo Match One, hacia los 40 años para celebrar el modelo y este, que es la generación 2021, sustituye al Mustang Bullitt, que también pícale aquí y puedes ver este video. Y aquí lo vamos a conocer, lo vamos a manejar en pista, ahí está mi casco. Tenemos 480 caballos, un V8 Fox de 5 litros y un coche con todo el bagaje histórico y tradicional de un Mustang de los 60, pero con suspensión magnetorreológica, con una caja Tremek manual de 6 velocidades, con modos de manejo y con la electrónica moderna, con estos vehículos que ya se manejan como gran turismos europeos. Antes de entrar a la acción, te invito a que por favor visites nuestras redes sociales, nos encuentras en Facebook, Twitter, Instagram, Twitter. Estamos ya haciendo, aunque no lo quieras, cosas en TikTok. Dale click a la campanita para que te lleguen unas notificaciones cada vez que subamos un video nuevo al canal. Visita autocosmos.com. Tenemos un área de comparación de precios, tenemos una sección editorial muy, muy completa y todas las especificaciones de prácticamente todos los vehículos que se venden en el país. Acompáñame, soy Alejandro Consantonis y nos vamos a divertir hoy con el Match One. Pues bien amigos, ya a bordo del Mustang Match One, los interiores que tienen mucha propuesta y tienen cuestiones que ya habíamos conocido anteriormente en los modelos de esta generación. ¿Cuáles son las innovaciones principales que tiene? Bueno, ya tiene un clúster de instrumentos totalmente virtual, es una pantalla de 10.1 pulgadas que todavía tiene la conformación que tenía aquellos relojes análogos. Había uno que me encantaba que decía Ground Speed. Ese dato me encantaba que lo tenía en el velocímetro. Bueno, este ya no aparece. Es un velocímetro completamente configurable. Tenemos una pantalla táctil de buen tamaño y tenemos los controles del aire acondicionado y calefacción. En esta parte tenemos otra zona de una botonera bien interesante porque además todos los botones funcionan hacia arriba. Funcionan al revés, primero un botón que se presiona para otorgarle vida al V8 de 5 litros que tenemos allá adelante. Intermitentes, desconectar control de tracción. Tenemos la sensibilidad de la dureza de la dirección según el modo de manejo en el que lo seleccionamos con la tecla que está a la extrema derecha. Tenemos modo pista, tenemos modo nieve, tenemos modo normal, etc. Hay dos instrumentos que me gustan muchísimo que vienen justo al centro del tablero al lado de las ventilas de caudal de aire acondicionado o de calefacción. Uno es un medidor de presión de aceite. Este sí es completamente tradicional con una aguja. Nos mide de 20 a 100 PSI. Y del otro lado también es un indicador un tanto cuanto inusual porque es un vacuómetro o es un medidor de vacío que pues cuánta gente le preocupa saber exactamente la medida de vacío que tienes en el motor. Pero bueno, tenemos este indicador. También nos da esta visión pues muy bonita. Son instrumentos que están dentro del campo visual cuando estás manejando y la parte importante. La parte importante en la zona del acompañante o del copiloto hay una placa que dice Match One. Este dice PP024 que es el número de chasis. Son series limitadas y esto los hace tener un cierto valor histórico y un cierto valor patrimonial en colecciones. Los mustanceros o mustangueros como le gusten llamar suelen ser muy aficionados a este tipo de versiones especiales y las aprecian muchísimo. Tenemos toda esta mascarilla del tablero que podría parecer un aluminio boleado o cepillado. En realidad es un material plástico pero está muy muy bien logrado y la sensación es muy muy buena. Otro detalle completamente reminiscente que a mí también me encanta en esta versión que es la de transmisión manual de seis cambios. Ya lo veremos en la pista. Hay uno con caja de 10 automático o este Tremec tradicional. La perilla es una pelota blanca con el tramado de la ruta de las velocidades del engranaje. Es muy mecánica la caja. Se siente que hay tecnología y hay varillajes y hay esta reminiscencia de coche moderno con tecnología en algunos casos de un motor pues que tiene muchos años pero un motor eficiente, un motor evidentemente de aleación, un motor con muy buenos maquinados que nos permite unos regímenes altos de revoluciones y con cosas tan tradicionales como la palanca. Vamos a las tapicerías. Los asientos están manufacturados por Recaro. Esta marca alemana que se llama Reuter carrocería que eran inicialmente también los que hacían las carrocerías de Porsche. Hoy incluso esta marca hace asientos para aviones. Es proveedor de prácticamente todos los fabricantes de la industria de la aviación. No hay tapicerías de piel. Es un material sintético muy resistente con un termoformado. El emblema de Recaro bordado. Son asientos altos de una sola pieza. Son reclinables pero tienen los orificios por si el vehículo se le equipa con unos cinturones de cinco puntos. Tenemos manera de ponerlos. Pues el Mustang toda la vida ha sido un 2 más 2 aunque en las especificaciones dicen que es para cuatro pasajeros. Ustedes díganme si allá atrás cabe alguien. No cabe nadie o cabe muy pequeñito. No voy a hacer la prueba del asiento trasero. Así es que me insistan. Definitivamente no quepo. Entonces para qué lo intento. Cerremos con el volante. Tenemos un volante forrado de cuero. El volante es multifunción. Tenemos el volante con ajuste telescópico y con ajuste de inclinación y de profundidad. Eso me gusta mucho. Es una de estas grandes adiciones. Tenemos en algunas partes unos plásticos muy de coche estadounidense. Tenemos algunas zonas por ejemplo en la puerta. Pues tenemos plásticos duros. Tomemos en cuenta que es un coche que está llegando casi a la barrera del 1.2 millones de pesos. Y pues hay cuestiones que no nos convencen. Pero pues como siempre lo he dicho con los clientes que se compran un Mustang saben perfectamente lo que se están comprando. Cerremos con el sistema de infotretienimiento que tiene este sistema que se llama Ford Sync. Ford Sync que es de los primeros que nos ofreció hace muchos años la conectividad con teléfonos inteligentes. Y pues tenemos esta cuestión. Se conecta vía cable USB y se replican ciertas funciones del teléfono en la pantalla del sistema de infotretienimiento en la zona central del tablero. Vamos a manejar que yo me muero de ganas de jugar con esta bestia en la pista. Acompáñame. 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 ¡Gracias! Amigos, ya estamos a bordo del Match One y pues un coche de este tipo, mucha potencia, un vehículo netamente deportivo, caja manual de seis cambios, un pedal de embrague firme. Es un coche que demanda, aunque tiene todas las asistencias y tiene prácticamente ya muchos avances tecnológicos que nos permiten mucho control y agarres, sobre todo suspensión independiente en el eje trasero, tiene suspensión magnetic ride, que es este sistema magnetorreológico que mediante impulsos eléctricos cambia la polaridad de la molécula del aceite y lo hace más denso o menos denso. Así de sofisticada, bueno, la suspensión del Match One tiene este tema y pues tenemos un buen motor V8 y ¿para qué sirven los V8 si no es para esto? Vamos a jugar un arrancón y darle un par de vueltas a la pista. ¡Acompáñame! Cambios alrededor de las 5.000 revoluciones. 120 kilómetros por hora, 130, 140, no es nada fuerte. El coche apunta muy bien, suena espectacular este V8. V8 Coyote, 480 caballos, 420 libras de torque y nos deja jugar. Es un coche que, pues hay que imponerse, hay que manejarlo fuerte. Aquí vemos como estos diferenciales torcen en el eje trasero, pues nos permiten mucha potencia al piso con control, que es exactamente de lo que se trata. Aquí tenemos otra velocidad terminal. Estoy sentado en unos cientos recaro, que están hechos precisamente para eso, frenada fuerte. Ahí se queja un poco, apuntamos. ¡Qué bien va, eh! Quizá a la gente le haga ruido que tenga menos de 500 caballos, 480 caballos son más que suficientes. A punta, las transferencias de peso son buenas, el control que se siente, pues, es total. Hola amigos, este fue el Mustang Mach 1, coche 480 caballos, un aspecto super deportivo, me gusta. Bravo Ford, caja manual, que bueno que todavía existen estos coches, no es híbrido, no tiene ninguna tecnología que ayude al medio ambiente, si no tiene un poderoso V8, Coyote, que salen por esos escapes. Soy Alejandro Constantonis, no me queda más que despedirme. Síguenos en nuestras redes sociales, nos encuentras en Facebook, Twitter, Instagram. Estamos haciendo cosas ya en TikTok, aunque no lo creas. Visita Autocosmos.com, dale like a este video y nos vemos en la que sigue. Adiós. Autocosmos.com.com